Este es el Furby de McDonald's, uno de los juguetes más extraños de la historia y fue lanzado en 1999. Y rápidamente desconcertó al público, pues lo extraño del juguete es que hablaba en inglés y español. Rápidamente varios padres comenzaron a quejarse diciendo que sus hijos hablaban solos con el juguete y que este les pedía favores muy extraños, a lo que McDonald's se negó a aceptar y rápidamente sacaron al juguete del mercado.